Vamos a comentar lo de... Voy a comentar este tema porque no tengo mucho tiempo para directo Y entonces creo que habría que comentarlo porque creo que va a ser lo más relevante del día Lo más relevante del día Y es sobre el caso de Auron y Bijin que acaban de tirar un vídeo Han puesto un extrae a Hoxie Voy a ver el vídeo en Outerplay desde el minuto en el que están comentando esta movida Yo diría que es desde... Yo diría que es desde aquí A ver, la cosa es que Hoxie ¿Sabéis quién es? No sé si sabéis quién es Creo que es un... No sé si era colega de Gibel y ahora se peleó con él No me queda claro si Hoxie se... ¿Ya le devolvieron el vídeo? ¿Le han devuelto el vídeo al final? Ah, pues hostia, fíjate tú que lo había grabado yo en el noticiero Y él todavía no se había pronunciado A ver, él me sigue... Me sigo con él en Twitter Y no he visto que pusiera nada A ver, ahí la movida es que... Se pasa un poco, ¿no? Le han devuelto el vídeo, pero no ha puesto nada Auron y yo hemos hablado Se han dado la mano O sea, que han hablado Vale, pues a ver si lo cuenta, ¿no? A ver, el contexto es que Hoxie había subido un vídeo Que no os puedo mostrar porque el vídeo... A ver, vamos a ver si está el vídeo Porque me imagino que si habrá hablado con Auron Han acordado quitarlo, ¿no? Claro O sea, la ha quitado el extraí Y la ha pedido que lo quite y ya está ¿Vale? Es lo que entiendo yo A ver, en el vídeo se cuela Pero es que se cuela Se cuela, le falta el respeto Pero hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto tú no puedes dar una opinión Porque si tú piensas que alguien... Vamos a verlo Para que nos entendamos, ¿vale? De lo que estamos hablando Que estamos hablando un poco a ciegas A ver, lo de que Sara está con ese chico Yo lo tengo casi, casi ya confirmado Igual que en algún momento Cuando yo di la noticia, ¿no? Que ella tanto se enfadó y demás, ¿no? Y lo que pasó Ahí no lo tenía confirmado Yo dije que eran rumores Pero después de eso Sí que me vino gente Y ya me dijo que sí Que esto es así, ¿no? Y me contaron un poco de la historia y demás Yo no voy a entrar en eso, evidentemente Porque no son datos de interés Tampoco, la verdad Pero bueno, que sí O sea, que hay gente que lo sabe Básicamente hay gente que lo sabe Y ya está, ¿vale? Yo entiendo que ella está rehaciendo su vida Y Auron, pues, no tiene pareja ¿Vale? Pero me imagino que tendrá ya sillas Y sus vaivenes, ¿no? Y la movida es que... La movida es que Auron y Bijin Pues siguen teniendo buenos términos ¿Vale? O sea, a pesar de que hayan cortado Tienen buenos términos Como una cerveza Pero rubia no Que esas te engañan Ah, el cliente, ¿no? Que muchos aseguran Que va por nuestra alemana favorita Ni opinión, ni de coña De hecho, la siguen protegiendo fuertemente Ni sustento No, no, eso de la rubia Las rubias que te engañan Es porque es un... Es el personaje que tiene él con imantado Que por lo visto... Aparte hablé con él ese día Digo, hostia, alemán Cuando cogió él Cuando me mandaron el click Le dije Pequeño clickbait que me voy a mandar ¿Sabes qué con esto? Ni cotiza el pequeño clickbait Que me voy a marcar, ¿no? Y ya me dijo él No, no, pero es que es un personaje Que tengo con imantado, ¿no? Que hacemos como de cuñado No sé qué Ya, ya, pero que me voy a marcar El clickbait igualmente Tanto, mi argumento Escuchemos parcialmente este vídeo Salto de Auronplay Este es el vídeo, ¿vale? Son trozos del vídeo Que yo he visto un trozo No lo he visto entero, ¿vale? Para grabar el noticiero Para ver más o menos el tono y demás, ¿no? Y qué es lo que se decía Y... Hay reacciones Lo que hay en YouTube son reacciones Ah, ahora su entrenador personal Tío, lo tuve el vídeo ayer Abierto aquí Y lo hubiéramos visto No, claro Yo ayer no tenía el vídeo abierto Lo que tenía era seguramente Es que había una reacción Que tenía la misma miniatura Había una reacción Que tenía la misma miniatura Pero ayer O sea, yo llevo dos o tres días Con ese vídeo aquí abierto Para verlo Para reaccionarlo Y ayer surgió lo del debate Con UTBH Y con Sassel ¿No? Que por cierto Hablé con Lulo yo también El tío pasa de todo, ¿eh? Pasa de todo No lo hizo con mala intención y ya Pero que... No lo he visto de chiripa yo el vídeo, ¿eh? Si no, por aquí también tendría yo una reacción Que entiendo que si le molesta a Auron Pues me hubiera pedido seguramente que la quitara Diego, bienvenido, guapo Esto me pareció Tío Literalmente Villín es la maldad De la mujer personificada Vídeo que le da muy duro a Sareta No concibo la idea de que esta mujer Haya aportado algo positivo a Auron Play más que su cuerpo Vídeo que muchos ven como... Demandable Genuinamente siento que Auron Sí, después de ver esto Lo demandaría Pero con millones de euros, cabrón Vídeo sin piedad Al hueso Duro Pero no fue hasta 2017 Que volvió el demonio personificado La maldad en persona Villín Dándose cuenta de cómo sus años pasan Y... Mmm... Su cuenta del banco anda bien baja Usó todas sus tácticas de mujer Para reconquistar a Auron Play Imagino que usando manipulación Y chantaje No... Y los buenos momentos Ella fingió redimirse Y volvió Auron A ver, es que vulneras o no Yo diría que vulneras o no Si se ponen en plan judicial Yo no soy abogado Ni nada por el estilo, ¿vale? Eh... Pero yo diría que sí podría... Es que depende Es que no lo sé, tío No sé A ver, una falta de respeto es Una falta de respeto es Pero claro Si tú piensas que alguien Está con otro alguien Por interés Claro, entiendo que lo puedes decir Pero no de esta forma A lo mejor, ¿no? No lo sé Ya te digo, no soy jurista Ni abogado Ni nada por el estilo Eh... A ver, es una falta de respeto ¿Vale? Entiendo que si no se demandan Pues mejor, ¿no? Y lo evitan Y así nunca No tenemos la necesidad De saber en qué hubiera quedado la cosa Pero... Pero claro Es que así no sé Aún así Imagínate que hablan así de tu mujer No, no, a ver Bueno, no es la mujer de Auron Es la expareja, ¿no? Pero que es una falta de respeto Yo no sé hasta qué punto A nivel judicial Tendría recorrido O si se podrían parar En la crítica En la sátira Incluso, ¿no? Porque tú En realidad Tú puedes Incluso Incluso Te permite algunos insultos La ley, ¿eh? O sea En muchos contextos Tú insultas a alguien Y la ley te dice Que bueno Que son expresiones ofensivas Y que Y que son dañinas Pero que dentro del contexto A lo mejor O bien porque tengáis una contienda O bien porque estés respondiendo tú A otra crítica O bien porque Sea una crítica dura Una sátira Hasta cierto punto No sé dónde está la línea exactamente ¿Vale? Lo mejor es no probarlo Pero a ver Una falta de respeto es Lo que pasa es que claro También es verdad Que los personajes Que estamos aquí Manejándonos en un contenido polémico Y son relaciones Que son públicas Porque al final Todo el mundo ¿Cuándo hemos conocido? ¿Cuándo han vuelto? ¿Cuándo han cortado esto? ¿Lo otro? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué te digo? Que él piensa que Que él piensa que Sara Villín Se ha acercado a Auron Por un interés Que si tú piensas eso Entiendo que lo puedes expresar, ¿no? Oye, pues mira Esta chica Esta chica se ha hecho famosa Porque ha tenido este novio Oye, esta chica En realidad no quiere tanto al novio Lo quiere porque Gracias a él Puede mantener un estatus Claro Vulnera el honor O no lo vulnera O son las formas Yo creo que a lo mejor las formas, ¿no? Al utilizar este tipo de Mira, este tipo por ejemplo De vídeos, ¿no? Que pone de fondo, ¿no? Sus años pasan Y su cuenta del banco Anda bien baja Usó todas sus tácticas de mujer Para reconquistar a Auronplay Claro, ahí está diciendo Que básicamente Bueno, todos lo entendéis, ¿no? Son las formas, claro Imagino que usando manipulación Y chantaje No No Y los buenos momentos Ella fingió redimirse Y volvió Auronplay cometió el error De aceptar volver con ella Ya que con eso Bean se marcó Un push it to the limit Empezó a saquear Todo lo que Auronplay logró Sin embargo Las mujeres, como diría el tema Son tarzaneras No sueltan una liana ¡TARZANERAS! Hasta que tengan otra agarrada Ya está ¿Qué fue? Todo sucedió como debió No sueltan una liana Hasta que no tengan otra agarrada Vídeo que duró muy poco En la plataforma Puesto que Tatacham, tatacham Pum Ahí lo tenéis Auronplay lo capó Lo eliminó Lo anuló Lo aniquiló Personalmente, además Nada de network ni polla Por eso En los clips que he puesto Escucháis al arte de fondo Ya que es una reacción ¿Vale? El vídeo original no existe Cuestión ¿Por qué iba Auronplay a querer eliminar este vídeo? Es puro veneno a Bijin Es que en el caso de Bijin Mira En el caso de Bijin A ver No quiero que parezca que la defiendo Porque yo he tenido una buena relación con ella O lo que sea Pero objetivamente En el caso de Bijin Pensar que Bijin Está con Auron Por el interés No aplica Y ahí es donde Ahí es a donde voy A donde tú puedes ejercer Tu libertad de expresión Si tú piensas que una persona Está con otra por interés Y porque tiene dinero ¿Qué pasa? ¿No lo puedes decir? O sea Imagínate que Antonio David Flores Tuviera que demandar A cada persona que diga Que se ha hecho famoso Por estar con la hija de Rosi Burado Que eso lo ha dicho mucha gente ¿No? Oye Antonio David Que este tío es famoso Y se ha aprovechado Y se ha lucrado mucho Por estar Por haber tenido Dos hijos con esta mujer Por haberse acostado con esta mujer O sea Eso se ha dicho O Belén Esteban con Gesulín Se ha dicho Pero es que es una cosa que es así O sea No se puede negar O sea Que Belén Esteban pegó ahí Un braguetazo con el torero Coño ¿Me entiendes? Pero claro Aquí ya lo que ha dicho es No suelta Las mujeres son como Tarzán No suelta una liana Aparte de la forma Que podrían Yo creo que incluso Ampararse dentro de la sátira Que aparte en el caso de Bijín No aplica En el caso de Bijín No aplica Porque si tú estás viendo A una youtuber O una chica influencer O medio youtuber O lo que sea O medio conocida Twittera Quien sea ¿Vale? Que se acerca a un youtuber famoso Pero es que luego tiene otra pareja Y también es un youtuber famoso Pero es que luego tiene otra pareja Y es otro más famoso Todavía Pero es que luego tiene otra Y también es otro más famoso todavía Pues entonces yo creo que tienes Tu derecho a decir Coño te vas acercando Te vas acercando a la gente Que tiene poderío ¿Me entiendes? Creo yo O sea ¿Qué pasa? Te tienes que callar Estamos en la época de una dictadura Que no se puede decir nada Puede decir Pero es que en el caso de Bijín No aplica ¿Por qué? Porque Bijín empezó con Auron Sin Auron tener una puta mierda ¿Vale? Yo creo que en las ocasiones En las que Bijín han cortado Ya Bijín puede tirar para adelante ¿No? Con sus promociones de Instagram O lo que sea Tampoco sé si ella tiene intención Dedicarse a esto toda la vida ¿O qué? Me imagino que intentará exprimir Todo lo que pueda sacar ¿No? Y luego fuera Y luego el tema de que Que ahora con el que estás No es precisamente Muy poderoso económicamente ¿Me entiendes? Entonces No aplica Si ahora Bijín de repente Hubiera dejado Auron Play Y se hubiera ido con otro muy famoso Pues entiendo que la gente diga Hostia Escucha ¿Sabes? No Con uno pobre no te vas ¿No? Y es libertad de expresión Pero es que no aplica Sinceramente no aplica Por ninguna de las partes Porque la historia de Auron y Bijín Comienza de hecho Vamos Y durante mucho tiempo Con un Auron Play Bastante humilde Que además Han estado durante muchos años Ya siendo pareja Viviendo en un barrio humilde ¡Suscríbete al canal!